Tras el triple equidimen ocurrido en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, candidatos a presidentes municipales y concejales de distintos partidos políticos decidieron suspender temporalmente sus campañas políticas. Por ello, tanto los postulados por el PRI-PBM, PANAL, como los demás partidos políticos dieron a conocer ayer en conferencia de prensa por separado la decisión de suspender por tiempo indefinido sus campañas. Asimismo, coincidieron en demandar justicia por los asesinatos, así como mayor seguridad para las y los candidatos, además de la población en general, a fin de evitar mayores hechos de violencia durante el proceso electoral actual que culmina el 1 de julio con las votaciones. Una mujer de 48 años de edad perdió la vida derivado de un accidente de tránsito al caer a un barranco cuando circulaba por la carretera que comunica a las agencias La Cumbre y Cuesta Blanca, pertenecientes a Magdalena Peñasco Tlaxiaco. A la zona llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar el levantamiento del cadáver y la necropsia de ley correspondiente, así como las investigaciones de caso. Por las malas condiciones en las que viven los jornaleros agrícolas de la región mixteca que trabajan en los campos agrícolas de San Quintín, el Frente Nacional Indígena y Campesino pidió al gobierno del estado instalar una mesa de diálogo con el gobierno federal y que se defiendan los derechos de los con nacionales.